La pintura de Florencio Galindo se inscribe en lo que podemos llamar, en términos muy generales, la figuración, el realismo. Se mueve casi siempre en el mundo de la naturaleza. Y la naturaleza, en un doble sentido, al menos esa es mi opinión, y la verdad es que su obra la conozco bien, se mueve como una especie de denuncia, de denuncia, de ahí las alambradas que tantos de sus cuadros tienen, y al mismo tiempo de presencia humana, es decir, es ese concepto casi griego, el hombre como parte de la propia naturaleza, que vive con la naturaleza y que pretende proteger la naturaleza también. Esta es un poco su temática, insisto, en una corriente que hoy, pues, esta tiene, digamos, a nivel nacional, incluso internacional, tiene como más éxito, por decirlo así, y más sentido, que es, existe, el realismo. Florecio Galindo es un realista, es un realista de estas escuelas, que muy bien decía Gonzalo, pero además tiene características propias. Algunas de ellas, por ejemplo, es esa, vamos a ponerlo entre comillas, esa suciedad de sus cuadros, dentro de esa limpieza de trazo, esa suciedad, esa huella, esa materia, ese tacto que tienen sus cuadros, que lo aleja a lo mejor de la pulcritud o de la asepsia de muchos de los cuadros, de los grandes realistas. Estos cuadros tienen vida, tienen materia, tienen tacto de las personas, presencia del hombre, tienen la suciedad, el polvo de la naturaleza, tienen todas estas cosas que se pueden tocar. Quizás es una característica magnífica de Florecio que se ve muy bien en sus cuadros. Y, sobre todo, lo que nos emociona, quienes nos miramos sus cuadros, es la poesía, porque, efectivamente, Florecio es un pintor ético y estético, es un pintor de la belleza, la belleza por sí sola, que se expresa y se ve en sus cuadros, el pintor del compromiso también con el hombre y con lo que significa el hombre, con el daño que el hombre hace a la naturaleza, con el daño que el hombre se hace a sí mismo. Pero también es un autor que, es un pintor que, a través de su obra, expresa también una cierta metafísica, un cierto pensamiento, un cierto ir más allá. Es otra satisfacción también el lugar donde es, puesto que era donde los monjes en este espacio tan bonito, ellos eran el sitio de trabajo. Y al ver mi pintura ahí integrada, la he visto, quizá, pues que hay una conexión, efectivamente, de ese sitio de trabajo de silencio, me los imagino, conecta muy bien con el silencio de mi estudio. Los cuadros han conectado perfectamente con esos espacios y ahora los veo hasta más silenciosos, mis cuadros, metidos en el silencio este, con lo cual creo que ha habido una armonía, una unión, no sé si mágica o qué, pero me he encontrado gustísimo viendo los cuadros. El periodo de estos, de los cuadros, como decía Alain Zó, he querido traer algún cuadro donde se interviene una figura humana y en el resto también interviene el hombre, siempre lo que reflejo es la huella del hombre en las cosas. No el maltrato a la naturaleza, sino quizá el querer mejorar esa naturaleza y por eso la dirige, la hace, la atrapa entre alambradas para protegerla. Siempre he tratado de pintar bien, alguna vez hasta me sale, pero ha sido la constante porque yo soy solo pintor, no soy creador, al contrario, a lo mejor que Barceló, que puede tener dudas, su tarea es estar creando, cambiando, buscando cosas, pues unas le saldrán bien, otras mal, forma parte de ese proceso y es muy alabable el que ese proceso se produzca. Yo solo soy pintor, con lo cual solo me exijo pintar bien y esa pintura, que sí es la que trato de realizar, siempre, no solo quedándome en esa superficie bien pintada o hecha, sino el trascender un poco esas cosas, el plasmar unos pensamientos, una filosofía dentro de mi pintura, pintura, es decir, digamos que tiene argumento, mi pintura, siempre cuento algo y cuento un poco mi vida y ese realismo que voy a buscar en la naturaleza, nunca me he puesto a pintar ante la naturaleza, ante ese rosado aquello, yo lo analizo mucho, lo paso siempre por el tamiz de la mente, dentro del estudio y en el estudio es donde se desarrolla. Este es un proyecto, no es nuevo, en estas salas ha habido siempre, digamos, una actividad cultural importante, ha habido un tiempo también de descanso y comenzamos un nuevo proyecto expositivo que esperemos que dure durante pues muchos años, ¿no? El objetivo y el objeto es fomentar la cultura como es propia de un monasterio, pero al mismo tiempo también, pues en la medida de nuestras posibilidades, hacer que la zona también se active, ¿no? No olvidemos que estamos en una comarca muy importante de rutas, de vinos y de espacios maravillosos como es el monasterio de Valbuena. Que es unir la historia, el arte, la cultura y esta tierra creo que es maravilloso. Para nosotros es una bendición, los que somos de aquí debemos de cuidarlo y agradecerlo. Y nosotros, no menos, Emina, uno de nuestros referentes es Mata Romera, estamos siempre con los de siempre, con nuestra gente de aquí y con nuestro monasterio y con todos los que lo cuidan, que lo mantienen y lo llevan a cualquier parte del mundo. Y en este caso lo llevan a cualquier parte del mundo a través de la obra de Florencio. A mí me ha encantado, yo simplemente admiro las cosas bonitas, admiro las artes, pero no soy un especialista, pero sí soy suficientemente digamos observador como para darme cuenta de que es una pintura de una altura extraordinaria. No solo encaja con los muros, Florencio, es que encaja con las viñas. No hemos dicho nada, es que nada más entrar tenemos ya la viña que creo que es una tempranillo, me parece que la hoja es una tempranillo, no es una merlón y es una de por ahí de los nuevos mundos o de las zonas francófonas. Es nuestra tempranillo unida otra vez más al proyecto. ¡Gracias!